Hola, soy Iván Lidi, director de Onea México. Aquí a mis espaldas, en esta casa sin identificación, se está llevando a cabo la entrega de apoyos del programa social del gobierno de Veracruz, que se llama Veracruz comienza contigo, y que se están haciendo de manera clientelar y con fines electorales. La casa, como les digo, no tiene ninguna identificación, solo tiene un pequeño letrero escrito a mano, que no garantiza la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos. Hacemos un llamado a las autoridades electorales, pero sobre todo a la gente, que no se deje engañar, que acepten lo que les den, porque sabemos que la necesidad es grande, pero que no vendan su voto. Este programa Veracruz comienza contigo, acreditamos desde noviembre pasado, que está integrado por dirigentes panistas. Los operadores del programa fueron reclutados de las filas del PAN. Así es como se las gasta el gobierno de Veracruz, el gobierno de Miguel Ángel Yúnez, en su obsesión por dejar a su hijo en el cargo. Gracias. 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 Gracias.